Imagínense lo que es bañarse con esa agua. Así es como se ve nuestra farmacia. Hello amigos, bienvenidos a un nuevo vlog. Es lunes 6 de la mañana y ahorita voy a viajar a donde hago la rural y decidí que voy a documentar toda la semana para que vivan en carne propia lo que es trabajar como médico rural y vivir en tu zona rural. Lluvia para balear. El agua de mi centro de salud. Hola. No te vayas. Vente. Vente. Río. Ay. No me arruñes. Día 2 y ayer la verdad no les pude grabar mucho porque estuve a full en el centro de salud porque el otro médico que es mi amigo que está conmigo en el mismo centro de salud lo mandaron a itinerar a otro centro de salud. Entonces soy la única médico ahora y hay millón cosas que hacer. Entonces de verdad no tuve tiempo como que grabar dentro del centro de salud y cuando ya vine aquí a la casa donde estamos, que ya les voy a explicar eso, la verdad estaba bastante enojada, estresada, porque no había agua en el día y cuando llego entenderán que cuando no hay agua es porque de alguna manera se estanca y se comienza como que a ensuciar las tuberías. No les puedo describir que mejor dicho les voy a dejar aquí videos de cómo se veía el agua ayer. No tenía agua de reserva, el agua de la llave está saliendo así, entonces estaba demasiado estresada por eso, porque imagínense lo que es bañarse con esa agua. Pero ya hoy en la mañana ya está saliendo más clarita y le puse cloro al agua y se aclaró un poquito entonces. Y bueno, Jake ya se fue porque como saben él está en otro centro de salud, él tiene que salir un poco más temprano. Voy a ver si hoy les puedo grabar un poco cómo es atener y todo eso, pero no les prometo nada. Hoy es miércoles, en serio no saben lo ocupada que he estado. He tenido full pacientes porque como les dije estoy sola. Y nada, ahorita ya estoy en hora de almuerzo, entonces todo bien. En la mañana son como que los momentos más ajetreados. Y bueno, ya ahorita voy a hacer un curso que nos pidieron hacer hasta el 31, porque esto es así, o sea, nos mandan a hacer como que cursos tipo capacitaciones para estar actualizados con la información. Y este es de planificación familiar, pero les cuento que son bastante buenos, porque son de la Sociedad Panamericana de Salud. Entonces los cursos son bastante buenos. Ya hicimos una o la otra vez sobre adolescentes y la verdad me sirvió bastante. Y este de planificación familiar, que es de anticonceptivos y todo eso, se ve bastante interesante. Entonces tal vez próximamente les haga un video sobre anticonceptivos, porque veo que hay muchísima gente que le interesa, obviamente. Y bueno, así vamos. Mitad de semana. El reúne. El reúne. Algo se ha metido hasta arriba. Creo que es un perro. Espero que sea un perro. Me da miedo subir. Lucy amada. Sí, ahí sí se vio. Lucy. Nuestra mejor amiga de ahora. Que nos ilumina. Sí, sí se ve, sí se ve. Sí, sí la ves. Sí, loco. Ya es jueves al fin y ya mañana me voy a mi casta. Y hoy fue un día súper, súper ajetreado. Tuve como seis consultas de control de niños sanos, que son bastante tediosas. Porque hay niños que de verdad no les gusta venir. O sea, hay niños que sí son un amor y son súper tranquilitos. Y yo igual los trato súper bonito y todo, porque no me gusta que le cojan miedo a venir al doctor, porque es por el bien de ellos. Pero el problema es cuando los papás les hacen como un tipo de fobia, porque ven al doctor y le dicen, ya cálmate que te van a vacunar. Entonces ese miedo que les meten es como que, no le diga eso, señor. Porque cuando ya de verdad se necesita como que vacunarlo o ponerle alguna medicación importante, es un drama, de verdad. Entonces, si ustedes son padres y están viendo este video, por favor, no le metan miedo a los niños de esa manera, porque es peor. Cuando de verdad se enferman es un dolor de cabeza. Traten de decirle las cosas como son. O sea, de que tienen que ir al doctor, porque tienen que cuidarse, porque así no se van a enfermar y cosas así. Entonces, las vacunas es por el bien de ellos y todo eso. Entonces, traten de hablar con sinceridad y no solo meter miedo. Y bueno, ahorita sigo haciendo este curso de planificación familiar. No han llegado pacientes porque ya son las 2 y media y casi ya a esta hora no llegan mucho, a menos que sea una emergencia, pero casi siempre en las mañanas es cuando ya está más colapsado el centro de salud. Y bueno, les voy a mostrar mis atenciones. Bueno, no son muchas, pero son súper cansados los controles de niños, de verdad. Pero uno de los pacientes que más me agotan son los pacientes como que ya mayores, que tienen enfermedades, toman medicina y no se cuidan por alguna razón o son tercos. Entonces, esos son los pacientes que más me agotan mi energía. Y de aquí me tengo que quedar hasta las 4 y media, esperar que llegue Jake, que ya mismo viene, porque él estaba en comunidad. Entonces, cuando sales a comunidad, puedes venir más temprano porque obviamente ya terminaste como que con tu labor del día. Entonces, él ya está viniendo para acá y ahí ya vamos a cocinar. Ya mismo les muestro todo lo que cocinamos y todo lo que hacemos. Hola, río. Río dormilona. Dormilona. Les presento. Esta es la casita de los rurales. Reportando desde nuestra humilde morada. ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuéntanos. Vamos a hacer unos tacos hoy. Sí, es que nos sale con los pocos utensilios que tenemos. Bueno, a ver, les explico. Lo que pasa es que la primera semana mi mamá sí nos mandó todo cocinado y todo listo para calentar y ya. Pero la verdad es que se tomó todo el domingo y nos dio como que sentimiento de que pase todo el domingo ocupada cocinando y todo eso. Entonces, le dijimos, no, ¿sabes qué? Sí tenemos cocina. O sea, sí podemos hacer algo ahí nosotros. Y ahorita nos arrepentimos porque de verdad que es demasiado como que limitado el espacio y las herramientas. Entonces, bueno, trajimos como que una licuadora y estas cosas que hay aquí son de la casa porque nos están prestando. Los dueños no viven aquí, solo vienen los fines de semana. Entonces, nos dijeron como que les damos la casa para que nos la cuiden y la cosa. Y ya, pues, como saben que los fines de semana no vamos a estar aquí, ya, pues, todo bien. Otro indispensable es los huevitos que son para los desayunos y todo eso. Y mi mamá nos manda como que la proteína ya fileteada y todo por porciones porque eso me estaban preguntando por Instagram que si comía bien y la cosa. Y obvio, sí, hay que mantener la vida saludable. Hoy vamos a intentar hacer como que unos tacos porque también algo que compramos son, resuelven full, son las tortillas. Entonces, con esto se puede hacer desayuno, todo lo que quieran. Y también tenemos que hacer el almuerzo del día siguiente porque Jake sí se va como que lejos de aquí, como a una hora más o menos. Y, bueno, no una hora. Antes haciendo ahora porque la primera semana se iba en bicicleta. Porque trajimos la bicicleta de manta y como para ahorrar y todo porque de verdad que es carísimo. Por ejemplo, yo sé que no suena caro pero cuando lo ven ya a futuro sí es bastante gasto. Cobran de aquí donde estamos hasta la mini ciudad o como se diga de donde está Jake tres dólares ida y tres dólares regreso. Entonces, él tendría que gastar casi seis dólares diarios en solo ida y regreso. Imagínense. Eso por cinco días son treinta dólares. Entonces, tampoco resulta. Pero ya vimos las alternativas. Entonces, él se tiene que ir ya con todo listo desde la mañana. Y la verdad es que a mí también no me da gana de venir acá a calentar la comida y simplemente lo llevamos en estos termos. Y tenemos un amiguito que ayer le dimos el hueso del pollo que quedó y ya no nos deja en paz. ¿Ya entiende a tu casa? ¿Cómo es que le pusiste? Chucho. Jake lo bautizó Chucho. Chucho. Ya está. La idea fue porque una paciente me regaló un aguacate entonces dijimos ¿en qué usamos el aguacate? Taco. Yo hice guacamole. Sí, sí. Lo que hacemos para no dormirnos a las siete de la noche. Viernes. Ayer le veo un montón. Y hay full neblina. Ahorita ya que se no sabe pero había full neblina. Y bueno ya listos los bolsos. Todo para irnos. Desayuno. Una arepa con huevito. Espinaca. Con chía y linaza. Súper ricos. Sin luz. Sin luz. Ahorita estoy sola ya porque ya todos se fueron del centro de salud porque es viernes pero a mí vienen a ver más tarde y estoy aprovechando para dejar organizada las carpetas de los pacientes porque cada vez que llega un paciente en el caso de nuestro centro de salud por lo que nosotros no tenemos internet tenemos que usar carpetas y en esto nosotros escribimos la evolución, el tratamiento y todo. día a día es súper difícil estar como que reorganizando pero como esta semana estoy solita tengo que organizar aquí en esto buscar por el número del paciente y colocar acá por número o por ejemplo si tienen algún tipo de discapacidad hipertensión si son menores de 5 años adolescentes o adultos mayores y así culmina mi semana de rural. Y bueno aprovecho que estoy solita para mostrarles cómo se ve nuestra farmacia porque no siempre puedo grabar obviamente así es como se ve nuestra farmacia pero acá yo digo un poco porque aquí ya aquí ya aquí ya solo bajas ya así porque ya me duele ya 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 cambia ya 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 Uy Dios mío, esto se va a caer en algún momento Se está derrumbando eso ahí No, fue la correnta que pasó ahí Ajá No estaba bien, yo veo la semana pasada para avisar Pero ya hay que recorrer Qué bestia Ahí ya están las calles de cura Sí, ayer llovió durísimo Un ratito, pero todavía estaba luciendo Sí, pero con full viendo Porque yo sentía, en la casa adentro Sentía como que estuviera lloviendo ahí Era como la brisa Mi casa también Ajá Cáles, él caña a la pared No, 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 no Ah, claro Ya llegué a Manta Y estoy en mi cuarto donde grabo, por eso todo está un desastre, pero también estoy en clases porque no sé si sepan que estoy en un máster de medicina estética con Amir, entonces estoy ahorita en una tutoría en vivo súper interesante de eliminación de tatuajes. Y por si no sabían, por ser embajadora de Amir, ustedes como mis seguidores acceden a varios descuentos en sus cursos y manuales, así que si están interesados en alguno de esos, solo escriban a las redes de Amir, mencionan mi nombre, que me siguen, entonces les van a dar un descuento especial. Y bueno, ya mismo hablamos porque estoy en clases. Hoy es sábado y estábamos grabando un video que ya van a ver próximamente, muy divertido. Y bueno, tengo que aprovechar porque los sábados que estoy aquí, obviamente puedo grabar, porque donde estoy, obviamente no puedo. Entonces ya mañana domingo, pero vamos a disfrutar lo que nos queda aquí. Domingo a hacer comida para llevar. Y bueno, aquí desde el centro de salud, después de haber hecho ejercicio, me despido de este video, espero que les haya gustado, que haya sido útil. Y no olviden compartirlo si les gustó y dejar un like. Suscribirse abajito en el botoncito rojo. Por aquí tenemos video todos los domingos a las 8 de la noche. Y antes de despedirnos, vamos a ver el comentario de la semana. Muchísimas gracias por comentar en el video anterior, te mando un besito. Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.